Música 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 No colobaste en aquel y se me quiera sin tu mamá, no sana Yo mamá, que mi sona, nunca ya existe Yo mamá, que mi sona, nunca ya existe Yo mamá, que mi sona, nunca ya existen 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 ¡Apucana, Paiotu! ¡Apucana, Paiotu! ¡Elequiana, Paiotu! ¡Apucana, Paiotu! ¡Iso, Soli, Kaloyan, Puruo! ¡Oye, Komema, Okolo, Ya, Oneca! ¡Iso, Soli, LIQiet! ¡Apucana, Paiotu! ¡Apucana, Paiotu! ¡Apucana, Paiotu! ¡Apucana, Paiotu! ¡Equeno, Paiotu! ¡Apucana, Paiotu! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!